Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Secretos de Cocina. Comenzamos un ciclo de pescados y mariscos y qué mejor para probar estas delicias de nuestra costa que venir al litoral de la zona de Osorno que es Pucatrigüe, Michael Puey y ahora específicamente estamos en Choroy y Traillén donde vinimos a conocer una picada maravillosa de pescados y mariscos donde vamos a comenzar este recorrido. Así que los invitamos, acompáñennos. Hemos hecho nuestra primera parada acá en el sector de Choroy y Traillén cercano a Pucatrigüe y vamos a conocer este restaurante Antu que en Mapungún significa sol y nos dijeron que aquí habían unos exquisitos mariscos así que venimos a probar, nos invitamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Vení a conocer este restaurante, me dijeron que aquí prepararon unos exquisitos mariscos. Sí, bueno, nuestro visto privilegiado que tenemos, el restaurante se llama Antu, en Mapungún significa sol. Este, si tú te das cuenta, es este sector Choroy y Traillén que es una comunidad indígena así que nos caracterizamos en productos de mar. ¿Hace cuánto tiempo están acá? Llevamos más de 7 años trabajando acá y nos estamos dando a conocer, estamos ampliando el local, está quedando hermoso. Bueno, vas a empezar a conocerlo ahora y te invito a la cocina para que veas nuestras preparaciones. Vamos a ver las especialidades. Bueno, ya estamos acá en la cocina del restaurante Antu y bueno, cuéntenos cuáles son las especialidades de la casa. Bueno, el Antu se caracteriza y la especialidad sea de la casa y las empanadas de los dos. La gente viene siempre para pediéndonos las empanadas de loco a pediéndonos siempre. La idea que nosotros queremos también es ampliar nuestra gama de productos que podemos entregar. Por eso en este momento vamos a entregarle una presentación de unas merluzas con salsas distintas. Salsa margarita que es una salsa a base de mariscos varios y también obviamente el rey de la casa que es el loco. Y ensalada con salsa de sal alcapama o a la pimienta. El acompañamiento puede ser el que ustedes segan, ensalada, papas fritas, papa natural, arroz. Y también incorporamos dentro de nuestra carta, desde esta temporada, el ceviche. Ceviche de salmón hecho pero con la típica receta peruana. Con el maíz, con la cebolla morada, que le da el toque en la presentación y en la preparación. Una delicia. Sí. ¿Viene mucha gente acá los fines de semana a comer? Mucha gente, sí. Otro producto estrella y que es dentro de la comida mapuche que nosotros tenemos es el famoso empanada cochayullo pibre. Ah, mire eso. El cochayullo se incorpora harto también dentro de nuestra cocina. Tenemos pebre de cochayullo. Hay un postre de cochayullo también. ¿Un postre de cochayullo? ¿Y en qué consta ese postre? Es una base de crema y dulce. Y como digo, la empanada, igual lo estamos tratando de incorporar más para que la gente conozca, le ha gustado mucho. Ya, para que los niños coman cochayullo también, ¿eh? Sí. Dicen que es muy bueno. Y bueno, ahí estamos viendo que todas las preparaciones son súper frescas. Todos los productos, sí. Se preparan en el momento que se piden. Exactamente. Las empanadas no las tenemos títas, las vamos haciendo en el momento. Y eso te da a la clientela que puede pedir empanadas de distintas maneras, cuántas cantidades quieran. Si quieren probar una, si quieren probar dos. No es necesario que pidas tú una docena completa o pidas la media docena. Puedes pedir, o sea, quiero probar dos de cochayullo para ver si me gusta. O pedir dos de loco o la cantidad que tú quieras. A gusto al cliente. Exactamente. Por eso lo hacemos en el momento. Y aquí viene mucha gente de Osorro. ¿De dónde viene más cliente? Es gente menos de Osorno. Eso me gustaría aprovechar el canal de ustedes de invitar a la gente de Osorno a que nos conozcan. La gente que viene más acá es turista. Ya. Extranjero, del norte. Pero a la gente de Osorno yo les invito los intuos a que vengan a conocernos porque es un lugar hermoso. Yo soy de Chiloé, soy de Alcú, soy oriundo de ella. Y este paisaje me recuerda mucho a Chiloé. Y tienen un lugar muy hermoso, tan cerca de Osorno. Sí. Y que deberían aprovechar los fines de semana a venir a conocernos. Estar al lado del mar. Maravillosa la vista que tienen además acá. Al lado del mar. Venir a comerse en una vista espectacular. O sea, de verdad que los insto y los recomiendo que vengan. Que nos vengan a conocer. Vamos a estar todo el año corrido atendiendo no solamente temporadas. Sino que todos los fines de semana. Semana Santa, fines de semana feriados. Y también, bueno, les dejo. Tenemos nuestra página de Facebook. Que es Atu Bucatrigüe. Que nos pueden buscar ahí. Sale mi teléfono también para que se queden a hacer alguna reserva o consulta. Y como les digo, los gilto a que vengan a conocer este sector que es maravilloso. Se pueden venir aquí a la alojar porque además este restaurante es un pedaje. Exacto. Esa es otra de nuestras iniciativas que tenemos que es hospedaje y también cabaño. Y aquí cerquita del mar. Exactamente. Con vista. Un fin de semana puede ser romántico, familiar, ¿no es cierto? Exacto. Para aprovechar. Un fin de semana. Bueno, cuéntenos un poquito lo que están preparando. Bueno, en este momento las guías están preparando dos merluzas a la plancha con salsa margarita. Con ensaladitas frescas. Y ensaladas, claro. El cliente puede pedirlas con ensaladas surtidas, papas fritas o la guarnición que deseen. Y por el otro lado, el otro día están preparando, bueno, el rey de la casa que es la empanada de loco. Es la empanada de loco. Hace más de siete años que yo estoy en este sector. Ellos son dueños de este sector, de este terreno. Como les digo, un lugar muy lindo. Y ha ido de a poco surgiendo antena, ampliándose, dándose a conocer. Así que, no, muy lindo. Además que la familia es toda unida, trabaja todos juntos. Y ha sido, para mí, gratificante haber venido a trabajar con ellos. Excelente. Y dar mi aporte. Vamos a probar entonces las delicias que tienen acá. Y vamos a ser, ¿no es cierto?, también testigos de cómo los preparan en el momento. Es lo más rico de todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora ya estamos viendo que está listo este plato, ¿no es cierto?, merluza margarita, que es una merluza con salsa blanca y mariscos. Está delicioso, fresquito, recién hecho para llevárselo al tiro a la mesa y lo disfruten ahí los comensales. ¡Mmm! ¡Maravilloso! ¿Cuántos minutos de cocción más o menos requiere este plato? Primero son como minutos para sellar. ¿Cuántos? Tres minutos. Tres minutos por lado. Sí, para sellar. Y luego se compren en la frente. Y ahí un tiempo total, unos 15 minutos. 15 minutos de espera y tiene un plato pero fresquísimo, recién ahí servido a la mesa. ¡Gracias! 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 Bien, estamos aquí finalizando nuestra primera parada con estos platos ya servidos acá en la mesa. Cuéntenos un poquito lo que tenemos acá, todos fresquitos, recién preparados. Exactamente, porque justo obviamente día domingo van a ser 3 de la tarde, la gente viene a almorzar al lado del mar con tranquilidad, con paciencia. Entonces, justo todo acá al sol que llegaron ustedes y estamos con preparación en el momento. Esta es una merluza, salsa margarita, la cual viene dentro de un papel a luz para que se mantenga la cocción y se mezclen los sabores. Ya. Con un acompañamiento que pidió en este momento uno de nuestros clientes con ensalada. Con ensalada. Y una ceviche, como te contaba, que es una preparación peruana con una cebolla morada y maíz y pan de la casa. Mirá, delicioso y qué mejor que frente al mar. Y un buen vino, rica compañía, así que está para pasar por acá, Choroita de Guillén, en el restaurante hospedaje Antú. Exactamente. Los invitamos, los dejamos cordialmente, los invitamos a este sector. Más que nada la gente de Osorno, que les aseguro de aquí, lo van a pasar perfectamente. Muchas gracias por recibir, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, vamos a seguir nuestro recorrido, los invitamos a que nos acompañen porque se vienen más delicias en este recorrido por litoral. Mercados y marinas. Música 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 Estamos haciendo nuestra segunda parada en el sector de Bucatrigüe para ver qué delicia nos ha gustado. Música 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 Sí, acá se pescan y se faenan, se filetean, se le hace todo el proceso y se le pone sal y se ahuma. ¿Y esto se le llevan harto a las personas? Muchísimo. ¿Sí? Es una delicia de la zona. Sí, es una novedad. ¿Se le llevan como para almuerzo, para picar? Sí, con bastante almuerzo. Algo que está destacando acá de la zona. ¿Cuántas prepara al día más o menos? Más o menos, no sé, cinco o cuatro jornadas. ¿Cinco o cuatro jornadas? ¿Y cuántas más o menos van en cada jornada? Más o menos, no sé, depende del cuorte, 70, 50. ¿Harto trabajo? Harto trabajo. O sea, ¿da harto el abuelito Buente Llave? Da harto, bastante. Por el hecho que acá hay muchas cosas ricas, por ejemplo, harto marisco, pescado humado, la novedad, de la sierra humada, de la cual que estas las sierras es de acá de la zona y esto se ahuma con leña nativa, con la serrín y alrededor de 40 a 45 minutos demora cada día. Y quepan aquí por lo menos entre 40 a 60 sierras por si acaso. Y, ¿qué le decía yo? Que acá hay una zona harta de fibres, del erizo, que es bien destacado por eso. Bien rico, así que se lo recomendamos. Esta sierra aquí al camino, si usted quiere pasar a picar antes de ir a comer o irse directo a la playa, una sierra aquí va a estar bien atendida, ¿no es cierto? Ya seguimos recorriendo por acá a la zona de Boca Trigo y llegamos hasta la Caleta para ver qué cosas ricas hay para comer a esta hora de la tarde. ¿Cómo está? Muy bien, de usted consta. Bien, ¿qué tiene aquí para vender? Esto, tenemos ceviche. ¿Ceviche y...? Y, no, esta es para el consumo de los otros. Ah, ya, ¿ustedes estaban ahí comiendo también pescaditos? Sí, tenemos cero más para vender. ¿Y este ceviche, cuéntenos, fresquito, lo hicieron hoy día? Todo. ¿De qué es? Todo fresco, tiene conguros, cebollitas, choritos, creen de todo un poco. ¿Y a cuánto sale un potecito? A mil pesos. A mil pesos, una módica suma para venir a comer acá la Caleta de Boca Trigo, ¿eh? A ver, ¿lo podemos abrir para un poquito? Sí, pero no, ahí... Ahí era la cosa, por ahí era la cosa. Ahí, ya. ¿Bien? ¡Oh! ¡Harto juguito de limón! Sí, ¿no? También jugosito. Ya. Ya, un poquito chorreado de tanto limón. Vamos a seguir recorriendo, gracias. Bueno. Hola, ¿qué tienen aquí para vender de rico? Unos pebrecitos, ¿qué son estos? Sí, tenemos mariscales, mariscos surtidos. Tenemos motos con huesillos, empanadas de mariscos, de locos. Y de carne. Nuestro mojito está el cantidad de locales de que están vendiendo mariscos frescos, cosas para servir de inmediato. Ceviche de locos, igualmente. Ya. Pero en este momento se terminó todo. ¿Qué es lo que tiene más salida? El mariscal, este, y el ceviche de locos. Bueno, y las empanadas, igual. Las empanadas. Sí. Y la gente come harto, es golosa, se repite. Sí, sí. Muchos prueban, los prueban y nos quedan encantados y no. Y no, yo siempre les digo que pasen el dato, que pasen el dato. Viste a la gente que venga al pueblo a comer acá. Sí. Sí, porque es bueno, o sea, al menos nunca he escuchado que me digan que no, que es malo. No, no vamos a volver nunca más. Nunca nos reclamo. Siempre todos contentos. Con las empanadas, con los ceviches, los mariscales. Invitados, bien atendidos. Todos están los pescabomados cerca, están las ricas empanadas aquí igual. Y nada, pues, invitarlos a todos, que vengan. No se van a arrepentir. Seguimos recorriendo, gracias, que le vaya bien. Gracias a ustedes. Vamos a seguir recorriendo, acá tenemos ya los mariscos frescos, recién salidos del mar. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tenemos aquí? Erizo y puré. Erizo y puré. Todo recién saliendo del mar, ¿no? Así es, exactamente. ¿Y aquí como lo venden y lo comen fresco, la gente? Fresco, cocido, como quieran. Lo preparan con arroz, lo preparan con nido. Y esto te viene y se lo comen aquí directamente, ¿no? Un platallo, exactamente aquí. Uno le abre, no van con el erizo, fibres, hace un platallo. Oiga, ¿y cuánto fibres sale ahí en esa roquita? Me parece que un fibro, pero no es el nativo. Depende de la champa, hay que darle. ¿Cuál es el nombre técnico champa? Esto, una piedra. ¿Así se llama? Nosotros lo llamamos champa, lo llaman piedra. ¿Y eso lo encuentran ahí, acá, en la orillita del mar, más al fondo? Siempre está en la orillita del mar o más al fondo, más lejos. Ya. En realidad, ¿están más lejos o más? Más de unas dos, tres horas, pero aquí se llega a trabajar. Y los pescadores, todos los días. Es rico y todo ese fibro, ¿no? Cualquier yodo tiene. Todo lo que sea marisco tiene yodo. Sobre todo el fibro que tiene más yodo. ¿Hay cuántos fibres rescatan más o menos de esa champa? La unidad, esta adena es unos 20, 30 más o menos. 20 o 30. ¿Y a cuántos los vende este más o menos? Un frasco. En el vaso, un frasco de 500 frasquitos. ¿Y ahí salen cuántos? Un frasco de litros. ¿Unos 20? Sí, más o menos. Unos 20, por ahí. O sea, la champa completa se va al frasco. Más o menos. Depende, porque hay fibres grandes, fibres chicos, así como este. ¿Y tiene buena salida? ¿La gente le gusta? Sí. Bien. Mira, marisco, fresquito. Puro yodo. Puro yodo. Puro yodo, chiquillo, para venir a probar acá la caleta Pucatrigüe. En el día, ay, ay, después en la noche, ¿para quién? ¿Para quién le cuente otra cosa ya? No le puedo creer por qué. Dicen que abrodisiaco, ¿no? Ay, 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 abrodisiaco. El Viagra Marino, ¿no? ¿Es verdad? Así dicen, el Viagra Marino, dicen. ¿Y usted qué dice al respecto? Lo mejor que hay. ¿Sí? Ay, miren. ¿Y usted, caballero? ¿Para qué vamos a contar cuento? ¿Está ahí escondido atrás que dice? El Viagra Marino es el Puro, ¿no? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Eh? Algo sonriendo. ¿Las chiquillas llegan aquí a probar el marido o no? Jajajaja. Después, al marido, al marido, después, y en después. ¿Le llevan un frasco de marido a los maridos? Sí, bueno, no, las que mismo nos mandan al platacho. Sí, se lo hayan listo. ¿Lo obligan a comer? Sí, pues. Después, en... El marido después nos queda para otro y dice. Jajajaja. Así o no, así. Así o no. Sí, sobre todo las viejitas, las abuelitas que vienen. Así, ¿se las traen las abuelitas de por acá? Sí, son mejores. Ya, pues chiquillos, gracias. Vamos a seguir recorriendo a los que encontremos por acá. Adelante, más chiquillas. Que les vaya bien. Gracias. Tiene un mes y ya anda ahí pescando. Ya. ¿Está reconociendo el terreno de los mariscos? Claro. Después se va a meter al mar. ¿Cómo se llama? Agustín. 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 Agustín, se va a ir a pescar también después. No, está probando los mariscos. Los mariscos acá se va a sacar sierra, entonces. Sierra, pescado, marisco, vibre. Sí, va a ir a lloro, todo el cuento. Y nació aquí en la caleta. Sí, sí. Seguramente va a seguir los pasos del papá. Exactamente. Ahí está el hombre, va a escuchar. Nació de la cantidad de piure, ¿eh? Chau. Estos son los frutos del piure, chiquillo, ¿eh? ¿Y usted qué tiene por acá? A ver, cuéntenos. Este es el local de los ceviches. El local de los ceviches. Aquí cuéntenos qué variedad de ceviches tiene. Vemos, hartas cosas. Tengo estos, salmón, loco, sierra, hago, salmón loco, sierra, melusa, congrio, esto. Todo ese tipo de variedad de ceviches es eso. ¿Y cuál es el que más sale? ¿El de salmón metido en casa? El de salmón sale y el de loco es el más popular. El más popular. Ceviche de loco. Ceviche de loco. Mire, nunca había visto ceviche de loco. Gran cantidad de ceviche. Sí, todo tipo de pescado se hace. La reineta igual se hace ceviche. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí dedicado a los ceviches? Seis años. Seis años. O sea, digamos que es una experta en el tema. ¿Cuánto sale cada cajita? Todo vale mil pesos. Todo mil pesitos. Una módica suma para venir a almorzar aquí. Sí, por mil pesitos. Por mil pesitos. Un ceviche, un salmón. Hay un collofe igual. Una sierra ahumada. El cochayuyo para las guaguitas, para los dientes también. Aquí la experta en ceviche la pueden encontrar en la caleta de Pucatribué. De esta manera estamos terminando el recorrido por la caleta de Pucatribué. Un lugar donde usted puede venir a probar exquisitos mariscos a un módico precio. Cosa de una previa antes de almorzar. O bien si solamente quiere venir a nadar y comer rápido, acá está el lugar preciso, bueno, bonito y barato. Seguimos recorriendo y viendo las delicias del mar, pescados y mariscos, acá en Secretos de Cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!